Cada vez son más los estudios que señalan que evitar comer carnes rojas nos beneficiará. Lo indican también los médicos cuando hay problemas de presión arterial y otras enfermedades. Actualmente, los cambios en las dietas de las personas han ido revolucionando. Encontramos personas veganas, los que no comen alimentos de origen animal, y los vegetarianos, quienes no comen carne, pero sí productos derivados de los animales. A diferencia de décadas atrás, hoy existe una mayor preocupación por alimentarnos sanamente, no solamente para mantener un peso adecuado, sino también para que nuestro organismo funcione correctamente para tener una mejor calidad de vida. Los nutricionistas dicen que somos lo que comemos. Sí somos lo que comemos, porque imagínate que nuestro cuerpo construye nuestras células y nuestros tejidos a través de la comida. Entonces, es como los cimientos de una casa. Tu casa va a tener el mismo rendimiento y duración que los cimientos que le das. Entonces, yo creo que sí somos lo que comemos. La realidad es que no todas las personas pueden tener tiempo para cocinar en casa alimentos nutritivos. Sin embargo, vemos en los populares restaurantes de comida rápida cambios en sus menús, porque así lo exigen los consumidores. ¿Viste cómo hay la versión de McDonald's de hamburguesas o de Burger King de hamburguesas? Bueno, hay una versión también de comida china que es la de Panda Express, que estuve probando la vez pasada, que son los Firecracker Shrimps. Ellos están sacando una versión que son camarones, hechos al wok que es súper limpia la cocción y que tiene todos los vegetales. Eso es muy importante a la hora de elegir un plato. Según un reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, encontró que pocos estadounidenses comen cerca de sus recomendaciones diarias de frutas y verduras. Hay avances en el cambio de alimentación y los consumidores se preocupan por ver los etiquetados de nutrición en los alimentos. Hay muchísimas opciones ahí afuera. Hoy por hoy el consumidor está mucho más selectivo, está mucho más demandante, ya no te compra más gato por liebre, se toma el tiempo de leer por lo menos lo que dice el menú, los ingredientes que tiene. Y una opción más que nada para la gente que come afuera, ¿verdad? Porque el que cocina afuera tiene la posibilidad de cocinarse lo que quiera, pero es el 10% de la población. El resto de los mortales comemos por la calle, compramos. Entonces, es saber elegir. Se recomienda más educación en la alimentación y hacer cambios efectivos para mejorar la salud. Visión Latina, Lucy Orbach.